Me encuentro en este momento en el distrito Laván de Chilcayo, exactamente en el sector Venecia, donde se encuentra el taller de Raúl que está fabricando un respirador mecánico. Al haber tanta necesidad de una solución a esta emergencia, decidimos tomar este prototipo israelí y pulirlo, mejorarlo y adaptarlo a nuestra realidad del país. Ya está terminada la primera fase, que es la fabricación. Ahora estamos trabajando para su validación ante las autoridades y las instituciones del caso. Estamos trabajando en eso en gabinete para que tenga un backup de energía y puede estar en una posta muy alejada, donde quizás a veces el Estado no llega. Y en esos lugares a veces no disponen de energía eléctrica. Entonces, con un panel solar se podría tener cooperatividad, ya que es un motor de 12 voltios. Lo que se ve en físico acá es lo que yo lo hice. La base, la placa, todo. ¿Usted es fabricante? Sí. ¿Metálico? Sí. Generalmente, cuando yo me dedico a fabricar, si no está diseñado en un papel, si no me dan así, yo lo hago. ¿Cuánta inversión demandaría la fabricación de un prototipo como este? Bueno, al ser un material como el inoxidable, aproximadamente lo hemos calculado en 500 dólares. Esto también está relacionado con la bolsa de embú, la disponibilidad y con el motor del INVEC para briscas. Ahora, en estos momentos, si es que lo necesitan, esto está listo para fabricarse. Pero se necesita una validación, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas como deben ser.